Ya estamos de vuelta con la revista de Sol a Sol, patrocinada por Siman.com, más de 100.000 productos hasta tu hogar. Óigame muy bien, Solecito y Solecita, porque ya tenemos aquí en estudio a la doctora Alba Roni, por supuesto. Y el tema que estaremos abordando el día de hoy puede ser de que le sirva de mucho. ¿Y sabe por qué? En estos momentos las personas pueden estar con pensamientos que están alterando sus emociones al no ser canalizadas y de repente se sienten que incluso ya pueden estar infectadas, contagiadas con el tal coronavirus, pero además nos explicaba la doctora, antes de entrar a cámara, de otros virus emocionales que no sabemos que los podemos tener y cómo nos pueden afectar. Buenos días, doctora. Qué gusto recibirla esta mañana siempre con la alegría. Siempre es todo un placer poderme dirigir a este público de soles maravillosos, ¿verdad? Aquí en la revista de Sol a Sol. Sí, como decía Jaida, es bien importante saber de los brotes que hay de virus. Y hay un virus que está en el mundo que es el COVID-19, hablando de la parte física. Sin embargo, hay una gran cantidad de virus emocionales como la ansiedad, el miedo, la hipocondriasis, la histeria, problemas de insomnio, problemas de estrés elevadísimo. Y podemos hablar de una gran cantidad de virus que se está produciendo a partir de lo que es el COVID-19. Entonces, estamos hablando de que tenemos un problema enorme, no solamente físico, sino emocional. Muchísimas personas que no padecen y no van a padecer o no se van a contagiar con el COVID-19, ya están contagiados con los excesos de estrés, de miedo, de ansiedad, problemas de hipocondriaco, problemas de histeria, obsesivos compulsivos y un sinnúmero de otros problemas emocionales que producto de lo que es el COVID-19. ¿Y eso cómo nos puede afectar? Por ejemplo, si una persona sale positivo en la prueba del COVID, emocionalmente, si su estado está, el COVID mata, el COVID esto, y entonces de repente, tal vez el COVID no iba a hacerle tal daño como su cerebro lo activó y pues no tuvo las fuerzas. Tomemos en cuenta, Aida, de que el COVID es una enfermedad que mata, pero no mata a todo el mundo. O sea, ¿cuánto porcentaje de 100 personas, cuántas personas realmente mueren? Tres, cuatro personas. Sin embargo, nosotros a veces, nuestro mismo miedo y nuestra mente invertimos los números. Creemos que es más los que matan que los que quedan vivos. Entonces, miramos una gran cantidad de personas que se están recuperando, gracias a Dios, y que están saliendo muy bien, pero esos no los vemos, no salen en las noticias. Salen los que murieron, salen las personas que están en situaciones críticas. Y el amarillismo, mientras peor es la información, más boom tienen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque de ese tipo de información que estamos teniendo, podemos caer en lo que es la hipocondriasis. Que la hipocondriasis es una enfermedad que una persona puede tener o una tendencia que una persona puede tener a sentirse enfermo siempre que hay algún tipo de enfermedad, la persona lo sufre. Comienza a decir, sí, es que seguro que yo estoy enfermo, yo ya siento que tengo tos. Es más, ahí vemos personas que somos muy vulnerables a problemas alérgicos o problemas de gripe, por los cambios de clima, somos muy sensibles. Entonces, apenas ya sentimos que tenemos tos y dicen que el COVID tiene ese uno de los factores o de las características, yo ya tengo, seguro que ya tengo COVID. Sí, seguro que ya. Y comienzo a adquirir, a investigar de esa enfermedad todos los síntomas y comienzo a sufrirlo. Y comienzo a bajar mis mecanismos de defensa y lo que estoy haciendo es atrayendo mayores enfermedades a mi vida. Porque se baja el sistema inmunológico, al estar pensando en eso, me duele la garganta, tengo rinofaringitis, tengo dolor en el cuerpo, me duele la cabeza, ya estoy. Exactamente. Y a lo que más miedo tenemos es lo que más atraemos. Tenemos que tener mucho cuidado porque el sistema inmunológico se alimenta de los estímulos positivos que nosotros tenemos, la alegría, el baile, el juego, el chiste, el mantener una actitud positiva, de comenzar a tener siempre estímulos que nos mantengan activos y reactivos ante la vida. Sin embargo, cuando tenemos los estímulos negativos, como la depresión, la ansiedad, el miedo, comienzan a bajar nuestro sistema inmunológico y tenemos que tener mucho cuidado porque nos expone más a la situación, más al contagio. Hablando de cuidados, ¿verdad? Y de esos excesivos cuidados que podemos tener, que incluso me incluyo yo, dentro de... Y esto pasa incluso en el hogar, pues, porque cada uno tiene sus medidas también. Entonces, por ejemplo, yo estoy más atenta o excesivamente atenta a los cuidados y mi esposo es más relajado. Entonces, ¿qué ha sucedido en el hogar? Que cuando veo, tal vez, cosas de él y estoy encima. Entonces, y no me relajo, no me relajo dentro de los mismos mecanismos de prevención que puedo tomar. Entonces, ¿cómo esto no puede... que no cree, que no se desarrolle en el hogar algo de preocupación o que podamos incluso afectar a nuestros hijos con estos extremos cuidados? Pero también es malo el otro extremo, entonces, de no cuidarnos. Aida, es lo mismo que estamos hablando, de que el virus se transmite de una persona a otra. También el miedo se transmite de una persona a otra. Si nosotros como padres no estamos teniendo esa seguridad, no les estamos dando a nuestros hijos esa seguridad, esa tranquilidad, no creamos condiciones donde la persona no esté tan metida en la noticia de todas las cosas negativas que están pasando, entonces, nosotros comenzamos a llenarnos de ansiedad, de estrés, comenzamos a buscar en la televisión, en las redes, comentamos y nuestros hijos van a sentir ese miedo. Si mamá y papá, que son las personas que deberían de darme seguridad, están con miedo, lo lógico es que algo malo, algo terrible, algo fatal está pasando y comienzan a padecerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado con la información que estamos dando en el hogar, que estamos transmitiendo a los demás, porque también en los trabajos algo pasó, entonces, comenzamos a ponerle una lupa emocional y exageradamente de una manera catastrófica. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos reflejando, lo que estamos recibiendo y lo que estamos transfiriendo a otro, que a veces no es ni verdad, ni lleva bondad, ni es útil para nadie. Entonces, tengamos mucho cuidado. Si no tiene esos tres elementos, no lo transfiramos y peor es una situación como la que estamos viviendo. El hipocondríaco siempre va a sentir todita, comienza a investigar y toda la sintomatología de la enfermedad comienza a sufrirla. Una de las características también es que él siente, y revisemos, hasta dónde puede ser real o hasta dónde no. Una persona, por ejemplo, que esté esperando un resultado de un examen, todos nos preocupamos y es lógico decir, ¿será que lo tengo? Pero cuando ya eso es excesivo, que no me deja dormir, que tengo problemas de respiración, que comienzo a estar agresivo, que no ocupa otra cosa en mi mente, más que eso, entonces estamos hablando ya de hipocondriasis, uno de los elementos. Otra es que la persona cree que tiene todas las enfermedades menos hipocondriasis. O sea, él dice o ella dice, no, lo que pasa es que yo sí la tengo, lo que pasa es que nadie me entiende, nadie lo sabe, pero segurito que la tengo. Y si comienza con un gripe y es coronavirus, si tiene algún dolorcito, ya no es un dolorcito, ya es un cáncer, o sea, maximiza y pone la situación de una manera tan catastrófica que la persona se lo cree y sufre, y sufre todas las consecuencias. ¿Y qué puede hacer, doctora? Bueno, me imagino que estas personas deben de tener también una especie de terapia y todo, conducción, para ir tratando y gestionando las emociones. Pero, ¿qué digamos? O sea, y hay seguramente también niveles, o sea, de intensidad. Sí, claro, por supuesto, sí. Pero, y es importante lo que acabas de decir, Aida, ¿qué podemos hacer primero? El como en toda situación, el primer paso es aceptar que tenemos el problema. Revisemos, ¿qué nos han dicho siempre nuestras familias cuando nosotros nos enfermamos? Porque es otra de las cosas, que ya cuando nos enfermamos la gente no nos cree, dice, no, ay, no, si este niño o esta niña siempre anda enferma, ah, sí, hásele caso. O sea, ya no hace un impacto que cuando realmente esas personas están enfermas, ya no hay nadie que esté pendiente de ellas, porque ellos siempre andan con una enfermedad, miran a alguien y dicen, yo tengo eso, miran a otra persona, yo tengo eso. Y comienzan a investigar a fondo. Es más, si el doctor le dice, ¿sabe qué? Usted no tiene nada. Seguro que el doctor no sabe. Voy a buscar otro médico o seguro que alguna medicina alternativa debe saber lo que yo tengo. Si no, voy a buscar a alguien que me lea las cartas, pero algo dejo de tener. Buscan por todos lados el porqué y el que alguien le diga que esté enfermo para justificar su idea obsesiva con respecto a la enfermedad. Pero también entonces estas personas pueden encontrar un buen consejo y que las calme y que ellas se sientan, realmente estoy bien, no me pasa nada. O sea, sucede también eso que de repente, porque son tan fácil manejables también en el aspecto de, tranquilo, a ver, ya está, ya pasó. O mi suegra creo que algo así, mi suegra comentaba de que su abuelo era o su papá. Si ellos, si los niños decían, tenemos dolor de cabeza, a los niños no les da dolor de cabeza. Entonces no hay dolor de cabeza. No existe el dolor de cabeza. Es que ese es el problema, que la persona se lo cree totalmente. Y el problema también de muchas personas alrededor, que el miedo y la sobreprotección a esas personas, porque la gente se lo termina creyendo. Es que es enfermizo. Hay que estar pendiente de él o de ella. Y le sobreprotegen aunque nunca hayan padecido de nada. Aunque nunca hayan tenido una enfermedad grave, es que siempre está enfermo. Y porque la otra persona también se lo cree. Entonces estimulamos la creencia de esa persona. Entonces no estimulemos la creencia de los demás. Si hay alguna preocupación lógica, vamos al médico, revisemos a ver qué está pasando y ya. Pues no hay, no lo sigamos estimulando. Y que tenés, pero que lo que te duele y que no sé. Porque estamos estimulando más la realidad que la persona está viviendo. Porque esa es una realidad para él o para ella. Y no es bueno como estimularla porque podemos llevarlo a niveles de desesperación, de angustia y va a ser un sufrimiento permanente. Es poder estar entonces calmo nosotros mismos para poder calmar a las otras personas. Es poder tener nosotros mismos el control también de nuestras emociones para poder ayudar a otros a controlar. Y sobre todo en este momento donde se necesita de tanto, de tanta solidaridad, empatía, comprensión, amistad, amor, que podamos, o sea, apoyarnos los unos a los otros. Y hoy decíamos en la mañana, ¿verdad? Incluso lo señala la palabra del Señor. Si uno se cae, el otro lo levanta. Y de eso se trata de cómo podemos acuerparnos en medio de esta crisis. El problema también, Aida, es que, por ejemplo, en este momento, cuando necesitamos lo que vos estás diciendo, solidaridad, comprensión, apoyo, nosotros miramos a alguien que tiene una alergia y salimos corriendo. Y lo queremos como que tal hizo un delito espantoso, ¿verdad? O sea, lo queremos de lejos. Y lo volcamos a ver y le hacemos... Yo ya no quiero ni toser. Yo ya ni quiero ni toser porque tengo procesos alergios. Entonces llego al lugar y estoy... Toda la vida ha tocido. Sí. Y eso lo estaban comentando hoy los muchachos. Mis tiritos me están haciendo, mira, como que de lejitos andan mis tiritos, pero de verdad que no. Bueno, pero por lo menos estamos haciendo el aislamiento social y cuidándonos. Pero sí es importante comprender, o sea, en este momento de crisis también, el dar la paz, el tratar de ser proactivo, de mirarlo de manera positiva, qué podemos aprender del reajuste que viene, que va a ser bastante fuerte, porque mucha gente tiene miedo a perder su trabajo. Otras personas les da miedo ir a la calle, pero tienen que ir a trabajar porque si no van a trabajar ese día no llevan el alimento para sus hogares. Entonces todo ese tipo de situaciones creo que somos un país donde nos hemos caracterizado por ser muy solidarios y recordemos siempre ayudar al más vulnerable, de estar pendiente de las personas que dependen de ir a la calle a vender o de las personas que se exponen. Si alguien tiene alguna fácil, un poco más de facilidad, comprarle un alcohol gel, regalarles unas toallitas para limpiarse en la calle, el poderle aportar con algo para la alimentación o para que lleven a sus hogares. Creo que este es un momento donde tenemos que reflexionar y donde necesitamos ser más humano. El planeta nos detuvo y nos dijo stop, piensen quiénes son. Y en este momento necesitamos reflexionar sobre muchos temas de humanismo, de apoyo, de solidaridad, de amor, de poderse reinventar. Muchas personas hace ¿cuánto? Hace cinco meses, seis meses, andábamos a la ligera, corriendo, corriendo y alguien quería hablar con nosotros. No tengo tiempo, ahorita no, no puedo. Mira, preguntarle a la muchacha de la casa o le preguntas a otro, ahorita yo no puedo. Y ahora estamos obligados a compartir con esa gente. De repente nos encontramos con personas que ni las conocemos y son nuestras familias porque no sabemos lo que hacen, sus hábitos, sus experiencias. Este es un buen momento para hacer un stop, salir de casa, lo único, lo más, solamente, únicamente en necesidad que ya urge, como les decía, hay muchas personas que tienen que ir a buscar el pan de cada día, pero si no tiene ninguna necesidad de irse y poner, no lo haga, no lo haga. Cuidarse usted es cuidar a su familia, es cuidar a las personas con las que se relaciona, es cuidarnos a todos si usted se cuida. Así es, es cuidarnos todos, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora Albarroni. ¿Te invito a bailar? Ah, por supuesto, ya. Hay que mantener muy buen ánimo. Claro. Que la serotonina y la noradrenalina. Se activan. Tienen que estar activadas y nos podemos activar cuando bailamos, cuando saltamos, cuando hacemos cosas en casa. A veces nosotros estamos, ay, pero ¿qué voy a hacer en casa? Recordemos cómo hacíamos los que tenemos ya 45 para arriba. Jugábamos chibola, jugábamos la cuerda, jugábamos la chalupa. La chalupa, me encantaba. La chalupa, stop. El jackie, el stop. Oiganme, música. Vamos solecitos, vamos todos para arriba, para arriba, para arriba, mi niño. Eso. Y miren qué bella mi doctora. Ánimo, nada más que ese no me la sé. Esa. Epa. Epa. Eso, mi solecito. Arriba, mi muchachito. Epa. Vamos a aprender. Libere todas esas emociones. Todo lo que sea. Que venga la alegría a su vida y a su familia también. Sobre todo hay que mantener la buena actitud en medio de la crisis. Uno va a mantener con mucha defensa y tengamos cuidado de no deprimirnos ni mucho menos, ¿verdad? Bárbaro. Eso, mi doctora. Un brazo y medio de distancia. Sí, sí, sí. Dos. Ahora, para acá. Para allá. Eso. Pero cuando aprenda a bailar. Ok. Va. Ya regresamos. Muchas gracias por el favor de su atención y agradeciéndole con mucho amor a nuestra doctora Alvaro. Y también por sus bellos consejos. Y un abrazo. Aquí nos quedamos con ustedes. Bárbaro. Arriba. Aprenda a bailar. Fue mi imaginación. Fue mi imaginación.